Bien, entonces hoy día vamos a ver un algoritmo de esos que son importantes, de los tres que son importantes y que tenemos que recordar. Uno ya lo vimos, que es Merge Sort, y el siguiente va a ser Quicksort. Que fue propuesto por el señor Hoare en 1962. Curiosamente, todos estos algoritmos cuando aún no, la computación no era lo que es hoy, probablemente pensando no en computación, sino en otro tipo de aplicación. Este es un algoritmo de dividir y conquistar. Como vimos la estrategia, la clase anterior. La estrategia de diseño de algoritmo. Es un algoritmo de dividir y conquistar. Ordena lo que se dice in place. Quiero decir, en el lugar, no necesita memoria adicional. Con la memoria que ya ocupan los datos, con eso es suficiente. Es muy práctico. ¿En qué consiste? Primero, divide El arreglo En dos subarreglos Alrededor de un pivote Y un pivote Y un pivote Y qué características tiene el pivote Y es que Los elementos A la izquierda del pivote A la izquierda del pivote Son menores Y Los elementos A la derecha A la derecha A la derecha Son mayores Al rededor de un pivote Y le vamos a llamar al pivote X En otras palabras Si tenemos nuestro arreglo aquí Y nosotros tenemos X Que es un elemento de mi arreglo Todo lo que está acá Es menor Que X Y todo lo que está acá Es mayor que X ¿Qué significa esto entonces? Significa Que El pivote X Está ordenado Está en su posición final El pivote No tengo que moverlo Porque si Cuando esto Naturalmente Se va a hacer Recursivamente X No tengo que cambiar La posición Ya que en su posición final Está ordenado Después La segunda parte Que es el conquistar Que es Ordena recursivamente Los dos Supermeros Y la parte Y la parte 3 Combinar Esto es trivial No hay nada que combinar Ya está listo Ya Entonces vamos a ver Aquí La parte Que Que es más Impirada Es justamente La de Donde hace la partición En torno a un pivote Y Ese es lo que vamos a ver El arreglo Perdón El pseudocódigo Y A ver Partición Que toma Un arreglo A Un elemento P Y R Donde A Un índice A Va de P A R Entonces AX Le asigna A De R Y Le asigna P-1 Y Luego Itera Para J Que va De C P A De R Menos Uno Pregunta Si A De J Es menor Igual A X Entonces Y Le asigna I más Uno Que intercambia Exchange A De I Por A De J Y Luego Termina All For Hace Un Exchange A De I Más Uno Por A De R Y Retorna Y Más Un Si miramos Este Procedimiento ¿Cuál Es el Tiempo De complejidad Tiempo De ejecución En notación Asintótica De este Procedimiento Me está diciendo Nicolás N Cuadrado ¿Quién está De acuerdo En contra De Nicolás O piensa De otra manera Nadie A ver Porque Veamos Cuál es la complejidad Tenemos Si suponemos Que aquí Hay N En elementos Si Fíjense Ustedes Que esto va Desde P Desde el primer Elemento Hasta el Penúltimo Este for Y Todo lo que Hace No 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 lo repite Dos veces Por lo tanto Esta primera Línea Es Tiempo constante La segunda Línea Tiempo constante Luego El loop Aquí Tiene un tiempo De ejecución De N ¿Cierto? Porque Lo que hay dentro Son todas operaciones De tiempo constante Y luego El exchange Tiempo constante Y el retorno Tiempo constante Entonces ¿Cuál es el tiempo De ejecución De esta Repensando? A ver si Nicolás Me puede Reformular Su respuesta N Exactamente Es Teta Es Teta N El tiempo De ejecución El tiempo De ejecución Es Teta N Y Veamos Veamos Como opera Este Algoritmo Vamos a Un sector Más grande Vamos a ¿Sí? Por favor ¿En cuánto se demora Hay que fijarnos En cuántos Ford Tiene? Bueno Puedes repetir La pregunta Que te escucho Un poco Bajo ¿Ahora sí? Sí, mejor Por ejemplo Si hubieran Dos Ford Ahí sería Teta N Cuadrado ¿O no? Si son dos Ford Que se ejecutan Siempre Sí Ya A veces Pueden haber dos Ford Pero que no se ejecuten Siempre Entonces hay que tener Ese cuidado Entonces En este caso Siempre se ejecuta Por lo menos La pregunta Que está dentro El Ford Por lo menos Esta pregunta Se ejecuta ¿Cierto? Puede que no entre Al if Pero de todas maneras Tienes que hacer una pregunta Así que hay tiempo constante Así que Esto es NBS Y si entra Son dos operaciones Más de tiempo constante Así que no es No aumenta Si yo tuviese Un Ford aquí dentro O tuviese una llamada Recursiva Ahí ya no está en claro ¿Verdad? Gracias No, nada Gracias a ti Vamos a tomar Como ejemplo La siguiente lista O sea Siguiente arreglo Dos, ocho Siete Uno Tres Cinco Seis Y cuatro Entonces Este es P Y este es R ¿Sí? El índice Y Si vemos aquí A de R Le asigna X Entonces El pivote Es cuatro Es X ¿Sí? Porque X es cuatro Que es igual a A de R ¿Sí? Ya Eh Y Es cero ¿Sí? Aquí Y es cero P es uno Y es cero Entonces parte Desde J Desde uno Hasta R menos uno Entonces partimos Con J Igual a uno Y A de J ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale de J? A de uno Vale dos Y pregunta Si dos Es menor que X Es menor que cuatro No Dos no es menor que cuatro Así que Sube al siguiente J Igual dos Y Ah Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Perdón Fui muy rápido A de J A de J Es dos Menor o igual a X Eso es correcto Por lo tanto Entra Y Le asigna Y Y más uno Por lo tanto Ahora Y vale uno ¿Sí? Y Intercambia A de I Con A de J ¿Cierto? A de I Con A de J Pero Están en la misma posición Así que no pasa nada No pasa nada El dos queda ahí mismo Y ahora Sube Ahora J Vale El siguiente J vale Dos Y pregunta Si A de J Es menor que X Menor o igual a X A de J Vale Ocho Y X vale cuatro No se cumple Así que sigue el siguiente J igual tres Pregunta ¿Siete es Menor o igual Que cuatro? No Así que sigue Hasta que viene J igual Cuatro En J igual cuatro Pregunta si uno es menor o igual que cuatro Si Por lo tanto Y lo incrementa Y queda En dos E intercambia A de I Por A de J Es decir que A A de I Me intercambia Bueno luego lo Lo coloco A de I por A de J Es decir hace esto Si Y queda Dos Uno Siete Ocho Tres Cinco Seis Y cuatro El pivote todo el tiempo No se cambia Es cuatro Estamos con J igual cuatro Con J igual cuatro Hizo esta operación Y ahora J vale cinco Y pregunta A de cinco Es menor o igual a X A de cinco Que es tres Menor o igual a cuatro Si Por lo tanto Ahora Y vale Tres Y hace El intercambio Entre Entre A de I Y A de J Y ese intercambio Es Que cambia Estos dos Miquiaf Dos Uno Tres Ocho Siete Cinco Seis Y cuatro El Ahora J vale cinco Vale seis Cinco Es mayor que cuatro Por lo tanto no entra Y luego Sube J Igual Siete Seis No menor que cuatro No hace nada Y la última línea Es que intercambia A de I Más uno Por A de R A de I Más uno Es Este acá El ocho Cierto Y lo intercambia Por El pivote Para hacer este intercambio La lista Nos queda Finalmente En Dos Uno Tres Cuatro Siete Cinco Seis Y ocho Y el reto Y lo que retorna Retorna Y más uno Que es donde está el pivote Finalmente Retorna Cuatro Que desgraciadamente coincide ahora Pero es La posición Retorna I más uno Aquí es igual a cuatro ¿Sí? Entonces Si vemos Cumple con la función ¿Con qué función? De que A la izquierda Del pivote Cuatro Todos los números son Menores Que cuatro Y a la derecha Todos los números son mayores Y cuatro Tiene que estar en esa posición ¿Sí? ¿Se ve? Entonces El algoritmo Quicksort Es De la siguiente manera Toma A P R Nuevamente Entendiendo que esto es Un Un arreglo Que va desde A En el índice P A R O un subarreglo Porque se llama recursivamente Entonces Si P es menor que R Es decir Esto está No se han pasado los índices De un lado para otro Eh A Q Se le asigna El resultado De esta operación Partition A P R ¿Sí? Y se llama recursivamente Quicksort En el subarreglo inferior De la izquierda Y el subarreglo superior De la derecha A P Q Menos uno Y Quicksort A P Perdón A Q Más uno R ¿Sí? Y en la primera llamada Se hace un 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 Quicksort A Uno N ¿Sí? O es la llamada en realidad Porque se llama una vez No hay que llamarlo más veces El resto se hace De forma Eh De forma Recursiva ¿Sí? Esta es la clave Es tiempo lineal Para hacer esta partición Y esta partición en particular Este método Lo que está escogiendo Es siempre Un extremo Del Del subarreglo en cuestión En este caso El elemento Que está en el extremo derecho ¿Sí? Eso es lo que está tomando Como pivote Y es Una Eh Es una elección Bastante particular Por decirlo así Entonces La pregunta Del análisis De Complejidad ¿Qué es lo Lo primero que nos tenemos Que preguntar En un análisis De complejidad De cualquier algoritmo Es ¿Cuál es Su peor caso? ¿Sí? Entonces Veamos el análisis Entonces Vamos a suponer Que no hay elementos iguales Todos los elementos Son diferentes Y Calculamos T De N Para El peor caso ¿Cuándo es el peor caso? ¿Sí? 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 El peor caso Va a depender De qué ¿Cierto? De 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 Partition ¿Cierto? ¿Cuándo es el peor caso? Piénsalo ustedes ¿Sí? Werner ¿Sí? Supuestamente El R Lo ingresamos nosotros ¿Cierto? R Es Es un índice No No lo ingresan ustedes O sea Se pone ahí Como un argumento Pero en realidad ¿Y por qué se pone un argumento? Porque luego la llamada Se hace recursiva Pero Al ponerlo como un argumento ¿Qué pasa si el R Es más grande Que el largo De De la regla? Vamos a suponer Que no Si eso ocurre Quiere decir Que no está bien implementado Ya O sea Podemos suponer Que R Es Siempre Menor o igual Al máximo Índice De la regla Vale Gracias Entonces la pregunta Es ¿Cuál es el Peor caso aquí? ¿Cuándo tenemos que hacer más operaciones? ¿Cuándo tenemos que hacer más operaciones? Vicente me dice Cuando entra dos veces a cada partición A cada partición Dos veces Piensen ustedes ¿Se acuerdan? Que había ocasiones En las que En el ejemplo que vimos En el que no entrábamos aquí ¿Cierto? Pero ustedes se fijan Eso es una parte del peor caso Nosotros queremos Queremos Formar dos particiones ¿Cierto? Y resolver De forma Recursiva Cada una de esas dos particiones ¿Qué pasa? Si una de esas particiones No tiene elementos ¿Puede darse el caso? Dice Nicolás Lo devolverá como N menos uno Exactamente O sea Por un lado Si ese se da el caso Una partición no tiene Nada Y otra tiene N menos uno Entonces en realidad No estamos Partiendo En dos ¿El ideal sería qué? ¿Cuál sería el ideal? El mejor caso sería que Tenemos suerte Y siempre Escogemos el pivote Y quede como en la mitad Y quede repartido En tamaños iguales Aproximadamente N medios por un lado Aproximadamente N medios por el otro Y lo resolvemos De forma Recursiva Cada uno Pero si tenemos Como dice también Que el pivote Es el elemento más grande O más pequeño Quiere decir Que el pivote Va a quedar En un extremo ¿Sí? Entonces eso se da Por ejemplo Cuando está ordenado En forma Ordenada O en forma Ordenado Descendente Se da esa condición De que El pivote Siempre En todas Las llamadas Recursivas O es el mayor O es el menor ¿Cierto? Como muy bien Se dio cuenta Vicente Si ese es el caso Entonces Entonces vamos a notarlo Porque es importante El peor caso es Cuando tenemos La entrada Ordenada Ascendente O descendente Cualquiera de los dos casos ¿Por qué? Porque esto implica Que el pivote Es Siempre El más grande O más pequeño Según sea el caso Si Y eso significa Que cada Partición Una Tiene Cero elementos Y la otra N-1 Como muy bien Había dicho Nicolás Entonces En el peor caso Tenemos que T de n Va a ser T de cero Sin elementos Más Un t De n Menos uno ¿Cierto? Más El tiempo Del partition Que es T de n ¿Sí? T de cero Es un Teta constante Que El tiempo Constante Comparado Con n O con n El tiempo De n Menos uno Lo podemos Despreciar Y esto ¿Cómo resolvemos Esto? ¿Podemos Aplicar El método Maestro? No Diego está Lo correcto Me dice Que no Así es Con más Convicción No 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 podemos Aplicar El método Maestro Porque no Estamos Dividiendo Estamos Restando En uno Pero si Podemos Aplicar El árbol De recursividad ¿Cierto? Si a esta parte La llamamos Que es una Constante Por n Entonces T de n Va a ser Una constante Por n Más T De n Menos uno ¿Cierto? Lo que a su vez Es c por n C por n Menos uno Más c por n Menos dos Así ¿Sí? Y así sucesivamente Hasta que llegamos A tiempo constante Al final Y en cada nivel Esto es C por n C por n Menos uno C por n Menos dos Etcétera ¿No? Entonces el tiempo N es La sumatoria Desde i Igual uno A n Menos uno ¿Está bien? Hasta n Menos uno ¿No? Si hasta n Menos uno Debe ser ¿De qué cosa? De C por i ¿Sí? Y esto Tiene un valor Sabemos cuánto vale Etcétera Pero esto es Esto implica Que t de n Es teta De n cuadrado ¿Cierto? Porque esto nos da N por uno Menos N menos uno Medio Una cosa así Pero hay una cosa En n N cuadrática Esto es N cuadrado Por lo tanto El peor caso Es Malo Porque Tenemos un rendimiento De n cuadrado ¿Qué es lo que Estábamos esperando Nosotros Nosotros estábamos Esperando Un rendimiento Del estilo N log n Que no No estamos Obteniendo Entonces Veamos Veamos entonces ¿Por qué es importante Este algoritmo? O sea Este Este algoritmo De ordenamiento Porque es famoso Digamos ¿Por qué se utiliza En casi todos los lenguajes De programación Cuando usted ordena En una lista En Python Cuando ordenan Un vector En En C++ Etcétera Lo que corre por dentro Ahí es Quicksoft ¿Por qué se sigue utilizando Cuando vemos Que el peor caso Es tan malo? Entonces Para intuición Solamente para intuición Veamos El mejor caso Para la intuición ¿Cuál es el mejor caso? El mejor caso es Cuando La partición Se produce En la mitad Eso tiene mucha suerte El día no va a ser No va a ser así Pero Va a tener una idea Entonces Si se produce en la mitad Esto va a ser algo así De De esta forma ¿Cierto? Y eso ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Con 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 el método maestro Dice Diego Exactamente Y el método maestro Esto nos da No pueden ver ustedes Teta N log N Esto es el caso 2 Bueno Lo pueden revisar ustedes Como ejercicio Método maestro O bien Pueden hacer el árbol De recursividad También Y Y Les debiera dar En el OBN Perfecto O sea En el mejor caso Esto tiene El óptimo Asintotipo Perfecto Pero Nosotros sabemos Que el mejor caso No nos podemos Basar en él Porque Es algo que se da Muy poco O sea Una situación No es la situación Más frecuente Tampoco nos da Garantías De rendimiento El peor caso Vimos que es malo En el cuadrado Pero podemos ver Forzando Esta Esta Intuición De suponer Una partición Muy Desigual Es decir Una partición Que tenemos Por un lado Un décimo Un 10% De los elementos En una partición Y Un 90% De la De los Elementos De la partición En el otro Subarreglo Que es Ustedes Me imagino Que Que pueden ver Que es una partición Muy desigual O sea Si tenemos Un millón de elementos Un millón de elementos Tenemos 100.000 a un lado Y tenemos 900.000 al otro Y así Sucesivamente En todas Las llamadas Recursivas Pero veamos Cómo se Porta En ese caso Si tenemos Una partición De este estilo El Tdn Va a estar Dado Tdn Décimos Que sería Correspondiente Al 10% De los datos Que sería La partición Más pequeña Más el Td9n Décimos Que sería El 90% Del resto De los elementos Que está En la otra Partición Y el tiempo Necesario Para realizar La partición Que es Tdn Eso no cambia Si Y Este Esta Expresión De recursividad No la podemos Resolver Utilizando el método Maestro Nos queda Solo El método Del árbol De recursión Entonces Esto es Tdn Es una constante Por n Más Tdn Décimos Más Td9n Décimos Si Si esto Lo seguimos Desarrollando Que a Cn Cn Décimos Por un lado Y acá Un décimo Tdn Sinaos Más Td9n Sinaos Acá Me queda C 9n Décimos Y Me queda Td9n Sinaos Más Td81n Sinaos Y así Esto Vamos a poner Un poquito Más bonito Que es un árbol De este estilo Pues Td1n Sinaos Y así Td1 Td1n Etc Entonces sumamos En cada nivel Tenemos C por n En este caso Tenemos aquí C por n En este caso También tenemos C por n Si Si El c De donde salía Me pregunta Diego El c Es una constante Porque tdn Es una constante Por n Entonces cualquiera En notación asintótica No sé si Diego Se acuerda Es una convención Que tomamos Que cada vez que Aparecer una expresión Notación asintótica La vamos a reemplazar Por esta función Y así C por n Entonces La pregunta aquí Es que Esto no siempre Va a ser C por n Porque En realidad Esto es Si ustedes se fijan Por acá Voy dividiendo Por 10 Y por acá Voy dividiendo Por 10 novenos Si Por lo tanto Hay por Voy a cambiar El color Para definirlo Por el lado naranja El lado de la derecha Estoy dividiendo Por un número Mucho más grande 10 novenos No perdón Un número Mucho más pequeño Y en el lado verde Estoy dividiendo Por 10 Que es un número Más grande Por lo tanto Si divido Por un número Más grande Es el lado verde Más corto ¿Cierto? Que el lado naranja De hecho El lado verde Tiene Un Un largo Que es Logaritmo En base 10 De n ¿Sí? En circunstancias Que el lado Naranja Tiene No sé cómo notarlo Allí Un largo Que es Logaritmo En base 10 novenos De n ¿Sí? Porque estoy dividiendo Por 10 noveno Estoy dividiendo Por un número Mayor que 1 Si no Todo esto se me descuadra Por lo tanto ¿Qué puedo hacer? O sea Yo puedo decir Que Puedo suponer Que Ambas ramas Y de entremedio Por acá Entremedio Aquí Estas ramas De por acá Ahí pasa algo Intermedio ¿No? Son más cortas De un lado Más largas De otro Etcétera Pero la Más larga Es la que va Todo el extremo Naranja Y la más corta Es todo el extremo Verde Y entremedio Pasan cosas Que son Más largas Que un extremo Que el extremo Verde Pero más cortas Que el extremo Laranja Laranja O medio amarillo Como se aquí Bueno Entonces Pero yo puedo suponer Que son del mismo largo Y hacer Es decir Que Puedo decir Que esto A partir de cierto punto Esto es menor Igual que C por N Lo que está llegando Ahí Porque se va a cortar La rama verde Ya no va a haber Por lo tanto Es menor Igual que eso Y si yo lo sumo Entonces Esto va a ser T de N Va a ser Menor Igual Perdón Está quedando todo Super feo Menor Igual Que C N Logaritmo En base 10 novenos De N ¿Sí? Y esto No es más Que decir Que T de N Es O De N Log N ¿Cierto? Que sigue siendo Entonces En este caso Tan extremo Donde tenemos El 10% De los elementos En un lado En una partición Y el 90% En la otra Tenemos Un Rendimiento Que es el óptimo Asintotico Que es lo que Estábamos Esperando Por lo tanto En la mayor Parte De los De los Usos El Algoritmo Funciona Como el óptimo Asintotico Entonces Yo no voy a hacer la demostración Porque tenemos poco tiempo Pero la pueden ver En En los apuntes La pueden ver también En la Tenemos tiempo ¿No? Son Al algoritmo Tal cual está Una entrada Ordenada Esto es N cuadrado No funciona bien Nicolás me dice O sea que en el peor caso Es N cuadrado En el caso promedio Es N log N Y en el mejor caso Sería N No En el mejor caso Sigue siendo N log N En promedio Mejor caso Es N log N Entonces El problema está Que yo estoy escogiendo El pivote Como el elemento Final De mi arreglo Por lo tanto Si yo le doy Un arreglo ordenado Tanto ascendente Como descendente Esto se me Me genera Esas particiones Que en una parte No hay nada En el otro Está N menos un elemento Por lo tanto La forma de solucionar eso Es Como se implementa Esto más cercano A la práctica Es lo que se llama El randomized Que vendría siendo Como La forma aleatoria Del quickshot ¿Y en qué consiste? Consiste que Que el pivote Es un elemento Aleatorio O se escoge Aleatoriamente Se escoge Aleatoriamente Es decir Si yo tiro Una lista Ordenada No necesariamente Va a ser el último El pivote Escogido Sino va a ser cualquiera Y ya Da lo mismo No va No va No va A provocar Necesariamente El peor caso Puede que en una Instancia Salga el peor caso La probabilidad Muy baja Pero puede que Pero si yo La misma La lanzo de nuevo Ya no va a salir Otra vez El peor caso Si la demostración Yo creo que Que no No hace falta Y la demostración Significa que En valor medio El tiempo de ejecución Es O En el hoguero Que es lo que queríamos Solamente Haciendo ese cambio De escoger Aleatoriamente El pivote Y no el último Sino cualquiera Si Se entendió Pueden ver El video Voy a buscar el video Del semestre pasado Donde hice esto Pero Pero yo creo que No No aporta mucho Tampoco es algo que Aporta aquel que le interesa Le interese Esta parte más matemática Del análisis del algoritmo Lo puede ver Pero no es algo Que vayamos a evaluar En En el curso Nunca lo vamos a hacer Ya Vamos a ver entonces Otro algoritmo De los que tenemos que aprendernos El nombre Y saber cómo funciona Porque es El tercero De los que tienen El óptimo asintótico El mejor rendimiento Y se llama Hip Sot Hip Significa Montículo Parecido A pilas Y tiene Tiene un tiempo de ejecución Óptimo Tiene Tiene no Óptimo Para algoritmos Basados Solamente en comparaciones Que es O N Log N Y Tiene lo mismo Que eso De que Ordena In Place en el lugar y bueno, este utiliza una estructura de datos llamada HIP que lo vamos a explicar, es muy simple y lo vamos a explicar ahora mismo ¿En qué consiste el HIP? A ver Vamos a poner el siguiente arreglo Aquí tienen los siguientes elementos 16 14 10 8 7 9 3 2 4 y 1 Este es nuestro arreglo ¿Vale? Así de feo Feo por mi dibujo Entonces lo voy a poner aquí con otro color Aquí en rojo Están los índices 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 Y nuestro HIP Lo vamos a construir Lo vamos a construir Lo vamos a construir En el índice 1 Vamos a tener la raíz El HIP es un árbol Entonces Este Va a estar la 1 Va a estar el 16 Luego Al lado izquierdo Lo vamos a llenando Lo vamos a llenando Es un árbol binario Va a estar el 14 El siguiente va a ser el 10 Luego Y lo vamos llenando De esta forma 8 7 9 3 2 4 Y 1 Y los índices Son estos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Entonces Esto es lo que se llama Un HIP Es decir Cualquier arreglo Yo lo puedo ordenar Como Organizar O Lógicamente Pensar Porque no necesito Construir Esta estructura Necesito utilizar La lógica Nada más Pensarlo Como si fuera Un árbol Binario Y como se llena El árbol De esta manera Que es El 1 El 2 El 3 El 4 Así El padre Parte La raíz El 16 El hijo izquierdo El 14 El hijo derecho El 10 Luego El hijo Izquierdo Del 14 Es el 8 Y el hijo Derecho Del 14 Del 7 El hijo Izquierdo Del 10 Es el 9 Y el hijo Derecho Es el 3 Y así Se va llenando Por niveles Y por lo tanto Uno dice Que si necesita El parent Y Cuál es el padre De Y Esto nada más Que retorna El piso El flooring De Y medios Si necesitas Saber el hijo Izquierdo De un nodo Y Retorna 2I Y el derecho Retorna 2I más 1 Y esto se ve Acá Tenemos que Y El 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 hijo Izquierdo Es El hijo Izquierdo Es 2I Entonces El Del padre Acá Es este El hijo Izquierdo El 2 Y es 1 2 El hijo Derecho Es 2I más 1 3 Y Luego El hijo Del 14 Es 4 El hijo Izquierdo Es 4 Es el índice 4 Es decir El 8 Y el índice Derecho Es el 7 Que es El elemento 7 Que es el índice 5 ¿Sí? Y así Sucesivamente El 10 Sería Sería El doble Del índice El índice 3 El doble es 6 Y el doble es 2I más 1 7 El 8 Es 2 más 4 8 Aquí 2 por 2 2 por 4 8 Perdón Sería el 2 Y el siguiente Es ese Y el 7 Tiene solamente Hijo izquierdo Que se teca ¿Sí? Eso es un HIP Pero además Yo puedo decir Agregar a este árbol Binario Esta construcción Lógica Le puedo agregar Ciertas restricciones Como El Max HIP Que Que si B Es Hijo De A Entonces El índice De A Mayor o igual Que el índice De B Entonces Esto quiere decir Que A De Parent I Tiene que ser Mayor o igual Que A De I ¿Sí? En el logro Indice Y esto implica En un Max HIP Que El elemento En la raíz Es el mayor ¿Sí? Si revisamos este Este es un Max HIP ¿Sí o no? Y esto implica ¿Sí? ¿Es un maxi el que tengo en ese árbol que está ahí? Nicolás dice que se confundió. ¿En qué te confundiste? A lo mejor voy muy rápido. No entiendo también. O sea, perfecto. En el orden. Lo que quiere decir es que si A es padre de B. Por ejemplo, este de aquí. A. Este le vamos a llamar A. ¿No? Y B. Si A es padre de B, entonces el índice de A es mayor o igual que el índice de B. ¿Será que repose bien o no? Esto creo que estoy equivocado. Aquí me equivoco. El índice de B tiene que ser mayor. Ahí está. El índice de B7 es mayor que el índice de A. Y lo que es la condición es que el padre de I, en este caso I es 7, A de I es 3. Y el padre de I es 3. Esto es 3. Y eso es 10. Es decir, que 10 tiene que ser mayor que 3. O sea, eso se cumple en este subárbol. En este subárbol se cumple que el nuevo raíz es mayor que los dos hijos. En este subárbol se cumple que este es el mayor de este subárbol. Aquí este es el mayor de este subárbol. Aquí este es el mayor de este subárbol. Aquí este, la raíz es el mayor de todos. Por lo tanto, este sí es un max hip. ¿Se entiende un poco mejor ahora? Vale, muchas gracias. Gracias por decirme también, cuando se pierdan, porque como no tengo mucha realimentación, es fácil que yo vaya al ritmo mío. Y le agradezco que me lo digan cuando mi explicación no es tan buena. Así que muchas gracias. Bien, entonces, veamos el tiempo. Tenemos todavía 9 minutos. Vamos a ver el procedimiento para tomar un arreglo y construir, que hará medio camino para construir el max hip. No lo hace completo, pero lo hace en parte. Veamos, entonces, este se llama max hipify. Y este procedimiento toma un arreglo y un índice. Entonces, a la variable l le asigna lo que dijimos que era left i, que era el hijo izquierdo. Entrega, entrega el índice. Índice. Y se acuerdan, left era 2i. Y r, right, era el hijo derecho. Entrega el índice, que era 2i más 1. ¿Sí? Está un poco más lento, yo lo escribí hace rato. Dice, bueno, ahí sí, 2i más 1. Entonces, pregunta si l es menor o igual que hip size. De a, es decir, n, el tamaño máximo. Y... Y... A de L mayor que A de I. Está súper feo. ¿Sí? Entonces... Al mayor, largest, le asigna el valor de L. Si no... Largest, le asigna el valor de R. ¿Sí? Luego pregunta... If R... Menor o igual que hip size. De A. Y... A de R. Es mayor que A de Largest. Entonces... Largest... Largest... Le asigna el valor. Y por último... If Largest... El distinto de I. Y... Then... Intercambia... A de I... Con A de Largest... Y se llama nuevamente... Recursivamente. Entonces... Bueno... Vamos a ver... Entonces... Rápidamente... Nos quedan cinco minutos... Eh... Un ejemplo... Eh... Que es una variación... De... De... Del hip que vimos... Que acabamos de ver. So... que... Este es... Oui... entonces en este ejemplo voy a anotar los índices en rojo 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8, 9 y 10 este no es un MaxHip porque el 4 que está aquí no cumple con la propiedad del MaxHip así que vamos a ver como esto funciona fíjense ustedes que ya L lo llamamos desde el primero entonces vamos a llamar MaxHipify A,1 entonces L L es igual a 2 y R es igual a 3 en la primera llamada ¿qué es lo que hace esto de aquí? esto de aquí L es 2 es 2 R es 3 ¿sí? entonces ahora pregunta ¿L es menor que el tamaño Hip? sí es menor el tamaño Hip es es 10 y ADL es mayor que ADI ADL es mayor que ADI no así que no entra porque ADL ¿cuánto es? es 4 L vale 2 ADL es 4 no es mayor que AD1 que es 16 por lo tanto en este IF no entra en el siguiente dice R es menor que HIP SIZE sí es menor que HIP SIZE ADR por lo tanto aquí me equivoqué perdón aquí no entra ¿qué pasa con este? me confundí parece en mi afán de ir rápido ya este es 2 este es 3 y no se asigna el Largest a ninguno esto no funciona aquí a ver parece que me voy a necesitar más tiempo para este ejemplo bueno lo vamos a dejar hasta acá les dejo como tarea esto lo vamos a retomar desde aquí la próxima clase ya estamos en la hora 40 así que revisen este algoritmo y vean en qué está fallando si yo lo llamo desde A1 necesariamente se tiene que cumplir esta condición que está aquí que ADL tiene que ser mayor que ADI ah no me equivoqué ADR aquí ya ya entendí cuál es el problema perfecto pero lo vamos a tomar desde aquí la próxima clase ok alguna consulta sobre esto me imagino que muchas porque no quedó muy claro fue muy rápido no si no hay vamos a retomar esto con un poco más de calma la próxima clase y voy a detener la grabación que se mató así no hay